Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. ¿Hago bien contando la verdad y desenmascarando al narcisista con hechos probados e información que me ha contado la pareja del propio narcisista? No, siempre lo decimos. Al narcisista no hay por qué desenmascararlo, no hay por qué andar descubriendo nada porque al final a quien perjudica es a la víctima. Con el caso de un narcisista, aquí por lo que entiendo es que tú no tienes, no es tu pareja el narcisista, es la pareja de otra persona. No, no debes desenmascararlo. Tú, en todo caso, lo que debes es hablar con esa persona que, bueno, si te ha contado es porque se da cuenta de que esas conductas no son normales y de que su pareja puede ser narcisista. Entonces, ya la pareja ya lo sabe. Pero, de todas formas, con el narcisista lo que hay que hacer simplemente es alejarse. Si tú cuentas a la gente en general que una persona es narcisista, en primer lugar, la mayoría no te va a creer porque el narcisista suele tener una buena imagen ante todo el mundo y, a veces, ni la propia familia de la víctima la cree cuando cuenta y habla de las barbaridades y las maldades del narcisista porque, como tiene esa imagen tan buena, tiene ese cartel que se crea, es difícil romper eso. Pero, aparte de eso, es que realmente lo que estás haciendo es una confrontación que beneficia al narcisista porque le estás produciendo combustible narcisista de forma que él te va a atacar, tú vas a tener que responderle y entras en el juego del narcisista que es crear malestar, crear discordia de forma que él se beneficia sintiéndose superior y tratando de humillarte y atacarte. Con el narcisista siempre decimos lo mejor es alejarse, no enfrentarse con él, alejarse porque no tiene ningún sentido el enfrentamiento más que un beneficio que va a obtener el narcisista.